El Conjunto Nuevo Manecer de Huancabelica ¿Quién te dijo que me quieras tú? Por eso no quiero casarme ¿Quién te dijo que me quieras tú? ¿Quién te dijo que me ames tú? ¿Quién te dijo que me quieras tú? Por eso no quiero casarme Tú solito te lo buscaste, tú solito eres el culpable Por jugar con mi cariñito, por ser un aventurero Tú solito te lo buscaste, tú solito eres el culpable Por jugar con mi cariñito, por ser un aventurero Como decías de mi amor, que nada y nada vale Que yo era para ti, la desgracia de tu amor Como decías de mi amor, que nada y nada vale Que yo era para ti, la desgracia de tu amor Y yo no te puse puñales para que me dieras tu amor Ahora vete por favor, que lo nuestro se acabó Y yo no te puse puñales para que me dieras tu amor Ahora vete por favor, que lo nuestro se acabó Ahora que tú nada, nada vales Ahora que tú nada, nada vales Vienes a buscarme a mi casa Ahora te cerraré la puerta en la cara Así olvidarme de tu amor A ver, Darío Valdiú ¿Cómo se baila el zargua? ¡De vuestra, de vuestra! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Jala, jala, 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 j Gracias por ver el video.